¿Qué tal amigos? Soy Paco Web. En esta ocasión vamos a ver cómo optimizar tu Google Chrome para que se deje de tragar tanto RAM. Así que pues vamos a testearlo. El navegador de Chrome a fin de cuentas es uno de los navegadores más versátiles, es muy rápido, tiene muchas funciones, puede suesta jugar Stadia en él sin ningún problema, pero tiene un gran problema. El consumo de RAM. Si se fijan aquí, solamente tengo la página de Google y ya me está consumiendo hasta 700 megas de mi RAM. Porque Google genera un montón de subprocesos ridículos. O sea, tiene 23 procesos. Aquí, por ejemplo, tengo el Brave abierto y me está generando mucho menos. Y eso que Brave tengo varias ventanas y en Google Chrome solo tengo una sola. Todos tienen el Google Chrome de esta manera. Yo, por ejemplo, si me pongo a abrir otras páginas como un Amazon, vamos a abrir Amazon, vamos a abrir YouTube, ven un canal de YouTube pues bastante interesante por si gustan. Vamos a abrir, esta es mi página de blogs de marketing, vamos a abrir alguna página. Y no sé si lo escuchen, pero el ventilador de mi laptop ya se encendió. Ya está encendido el ventilador de mi laptop a la quinta pestaña. ¿Por qué? Porque ya está utilizando 1.2 gigas de RAM. Si aparte aquí yo quisiera meter algún juego como el Stadia o el navegador, quisiera meter este, vamos a abrir por ejemplo TikTok. Vamos a abrir, por ejemplo, la página de mis datos. Vamos a abrir páginas y páginas y páginas que vamos creando. Entonces, aquí ya casi llego a los 2 gigas y eso que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pestañas abiertas y ya tengo casi 2 gigas de consumo. Vamos a llegarle a los 2 gigas. Vamos a abrir, por ejemplo, vamos a abrir la página de Paco Web. Vamos a dejar abierta esta otra, la de mis datos. Ya pasamos los 2 gigas. Listo. Y el ventilador de mi computadora ya está funcionando. ¿Cuál es el problema? En computadoras más pequeñas, esta tiene 16 de RAM, es una i7 con una GTX 1650. En una computadora más pequeña que solo tenga 4 de RAM y sea un i3 o un Athlon, esta cosa ya se comió todo el RAM. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar nuestro Google Chrome para que no haga esto. Entonces, ahorita estamos hablando que entre 2 gigas y 1.5 gigas se está consumiendo. Lo vamos a dejar aquí. ¿Qué tienes que hacer? Paso número uno. Te vas a ir a Windows y vas a buscar tu Google Chrome. Aquí ya tengo un copia y tengo uno completo. Entonces, el Google Chrome que tengas en Windows, botón derecho, te vas a ir a más y te vas a ir a abrir ubicación del archivo. Una vez aquí, le vas a dar botón derecho, propiedades. Y tienes este cuadro de texto, el destino. En el destino, vas a agregar estos campos. Vas a agregar Disable Extensions. ¿Esto qué hace? Todas las extensiones que tienes de algún VPN, de algún revisor de páginas, de algún traductor, todo eso, Google Chrome te las va poniendo en el navegador. Esto, lo primero que va a hacer es deshabilitar todos los plugins y todas las extensiones. De esa manera vas a tener un Google Chrome vacío, por así decirlo. Y lo segundo es agregar esto. Process Per Site. Eso te va a hacer que cada pestaña sea un proceso. Y de esa manera tu RAM va a ser más optimizado. Si aquí tú ya le das Aplicar y Guardar, aquí yo tengo el Google Chrome Copia y el Google Chrome Normal. Ahora vamos a testearlo. Están las mismas ocho pestañas. Paco Web, la página, TikTok, una página del blog. Aquí ya, por ejemplo, me bloqueó la extensión. Tenía yo abierta una extensión, ya me la bloqueó. Entonces esta ya no me sirve. Tengo el canal de YouTube, tengo Amazon y tengo Google Normal. Si me voy a mi administrador, de 1.5 gigas se me bajó a 700, 800 megas. Entonces me lo redujo a la mitad. Las dos pantallas teníamos de 1.5, casi 2 gigas, a 729. Solamente poniendo dos textos en la caja de información de Google Chrome. Voy a dejar los textos aquí en los comentarios para que los copien y los peguen. Y pues nada más sigan ese proceso. Y eso lo pueden hacer. Pueden tener, como yo tengo, dos versiones de Google Chrome. Uno para cuando digan, ¿sabes qué? Quiero utilizar todo el Google Chrome Normal o quiero utilizarlo, digamos, Google Chrome Mejorado. Le podríamos poner aquí, Google Chrome Mejorado. Y ya estos dos accesos directos los puedes anclar en tu barra de tareas para tener las dos. El Google Chrome Mejorado y el Google Chrome, digamos, pesado. Si te fue de utilidad, pues te pido que lo compartas, comentes y cualquier cosa, pues suscríbete y la campanita. Nos vemos en el próximo. Saludos. 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 Saludos.